Esto es una fórmula musical trabajada en una factoría con mucho flow Lo cual termina causando una masacre musical para la coma Digo lo que se llama, que yo quiero hacer muchas cosas contigo Soy yo y Lenox, los verdaderos Sigo soñando contigo, y no lo puedo sacar de mi mente De la manera como lo hacíamos siempre, y en mi cama tenerte Resultas que nunca se olvidan Cuando te hablaba al oído, cuando yo besaba tu ombligo Aún no solo hagamos el amor como aquel día Cuando fui más que tu amigo, y en el frío fui tu abrigo Yo me vuelvo cuando tuve yo la silla Monterrico Yo te llamo de Lillaca, yo te llamo pa'l infinito Nuestro pan no vuelva a jolo, todo sin ropa y sin miedo A la hora de excitarme me convierto en un reyerro Pero llámame a cundilla para ponernos de acuerdo Llamarlo al extremo y revivir este momento Momentos bellos entre tú y yo, que nunca se van a olvidar Quiero otra noche, yo contigo, cero derroches Seamos amigos, quiero otra noche Quiero otra noche, yo contigo, cero derroches Seamos amigos En su momento es que nunca se olvidan Cuando te hablaba al oído Cuando besaba a tu amigo Aún no solo hagamos el amor como aquel día Cuando fui más que tu amigo Y en el frío fui tu amigo Nunca olvido, como olvido aquella primavera En la cual te hice mía, volvés primera Desde aquel día que te vi en la disco Otra mujer como tú yo no he visto Y aún menos de ganas por de nuevo llevarte A aquel lugar que para tierra parte Mira que ando al lado a prontita Cuando hacíamos el amor Me decías que nunca olvidar el momento Siempre pienso en nosotros dos En el día en que juntemos los cuerpos de nuevo Y yo intentando y tú pillando Detrás me acerco, te vas alejando Hagamos una tregua, un hecha a mi bando Vamos a comernos bailando Yo no intentando y tú pillando Detrás me acerco, te vas alejando Hagamos una tregua, un hecha a mi bando Vamos a comernos bailando Estuve saliendo, mirando penas Ignorando malas situaciones raras Y ahí te encontré En ti me fijé No soy yo el primero ni el último Estando contigo en lo íntimo Me diste partida y me aproveché Te pongo lo miejo, me acostumbré Momentos que nunca se olvidan Cuando estuviste conmigo Cuando yo estuve contigo Y solo aquello no sé el amor Como aquel día Cuando fui más que tu amigo Y en el frío fui tu abrigo Pina Records Alcano y de la gueto Místico Remix Los dueños del flow verdadero Flow Factory Capiche Masacre musical No te copies papi Eso está prohibido en estas ligas ya Digo que ustedes no se copian Porque las copias son iguales Ustedes imitan Y mira que lo hacen mal Me copia Esto sí que son momentos You know what time it is, mate Que jamás podrás olvidar Pina Records ¡Gracias!